En otras cosas, hoy el Senado aprobó la ley SB 418 del senador John Laird, que permite la recreación o creación, mejor dicho, del Distrito de Salud de Valle de Pájaro y da lugar al retorno a propiedad pública del Hospital Comunitario de Watsonville. La votación fue a favor 34 a 0. Con esta ley, el nuevo Distrito de Salud ya no tiene impedimento para comprar el Hospital Comunitario de Watsonville que se había declarado en bancarrota mediante el capítulo 11 en diciembre pasado. Ahora solo falta que el gobernador de California, Gavin Newsom, firme la ley para hacer la realidad inmediatamente. En un comunicado, el senador demócrata por Santa Cruz, John Laird, dijo lo siguiente. La aprobación de la ley SB 418 garantizará que los residentes del Valle de Pájaro tengan acceso a los servicios y protegerá los puestos de trabajo de quienes trabajan incansablemente para mantener sanos a los residentes del Valle de Pájaro y a sus seres queridos.